saludos amigos de la guía tutorial bienvenidos a nuestro canal el que te enseña a ganar dinero desde tu casa hoy vamos con el tutorial de la plataforma superfi para aprender a delinear cuadros delimitadores esta es una de las herramientas que mayormente se utiliza para hacer etiquetas de personas vehículos y objetos y que por supuesto va a ayudarnos a desbloquear muchas más tareas así que de inmediato vamos a entrarle a este tutorial lo primero que debemos conocer es el uso de las herramientas de trabajo en este caso de izquierda a derecha tenemos los atajos que no es otra cosa que las teclas que podemos utilizar para ejecutar algún comando luego tenemos por acá del lado izquierdo esta papelerita que está acá es simplemente para eliminar cualquier objeto que queramos descartar que nos hayamos equivocado o que esté demás acá tenemos las herramientas la herramienta en este caso una sola de agrupar esta se utiliza para agrupar elementos luego la lupa para acercar el zoom y también por supuesto para alejarlo tenemos también en la herramienta para restablecer la imagen que lo único que hace es llevarnos la imagen a su tamaño original la barra de brillo que ya sabemos se utiliza para aumentar el brillo o disminuirlo una herramienta muy útil sobre todo cuando estamos haciendo etiquetas de alta resolución este botón que dice acá original pues se utiliza básicamente para mostrar la imagen sin ningún tipo de trabajo encima hacer y deshacer son las herramientas para repetir o devolver alguna acción que hayamos hecho y que no queramos mantener bien cómo se trabaja en este caso acá nos dicen tenemos que hacer cinco pasar cinco preguntas por decirlo de algún modo para completar este tutorial la primera consiste en dibujar una caja y para ello debemos utilizar la herramienta por supuesto haciendo centro en a y llevándolo llevándolo hasta p de esta manera es todo lo que tenemos que hacer acá y de esta forma ya hemos completado un cuadro que es lo que estamos trabajando hoy que son cajas delimitadoras en el argot de estas tareas este tipo de cuadros se denominan cajas y se utilizan para hacer etiquetas sobre algún tipo de elemento que puede ser una persona un vehículo una moto un objeto una señal cualquier cosa vamos a darle siguiente en esta segunda pregunta tenemos que unir los puntos de a y b de esta forma vamos a aprender a hacer una caja tocando el contorno de la figura siempre las cajas deben tocar el contorno de la figura que se está etiquetando más no debe montarse sobre la figura porque en este caso ya estaría errada la etiqueta entonces acá nosotros vamos a unir el punto a con el punto b y vamos a notar que nuestra etiqueta queda tocando los vértices del cuadrado que está en el centro pero no se llega a montar dentro de la imagen vamos a darle siguiente y pasamos a nuestra tercera la tercera parte de nuestro en este caso pues lo que tenemos que hacer acá es dibujar dos cajas alrededor de estos elementos tenemos que dibujar una caja así de simple sobre la figura celeste recuerda que en la caja tiene que tener la mayor precisión posible fíjate que utilizamos la herramienta del zoom para ajustar el tamaño porque no está correcto tenemos que llevarlo al sitio indicado porque de lo contrario pues no vamos a poder pasar hay que trabajar con alta precisión esto es muy valorado en esta plataforma y de esa manera vamos a abrirnos la oportunidad de recibir múltiples tareas ok siempre que trabajas con precisión vas a recibir muchas tareas vamos a ver entonces a ubicarnos ahora acá en la parte superior para dibujar una caja alrededor de este otro elemento un poco lento pero bueno ya sabemos que es porque estamos grabando un video y eso normalmente nos afecta vamos entonces acá a traernos esta selección hasta el vértice hasta este punto ahora vamos a trabajar con la herramienta de zoom para corregir cualquier error que hayamos cometido acá vemos que bueno aparente y apariencia está correcto de repente un poquito ancho vamos a tratar de cerrarlo un poco más entonces ahí luego abrimos por la parte superior ahora se me movió el registro de corte esto lo puedo yo corregir acá está correcto aquí abajo acá está muy largo tengo que llevarlo al sitio correcto y es aquí aquí y de ancho por supuesto que me falta un poquitico vamos entonces con la cuarta en este caso si ya nos están pidiendo pues hacer una selección alrededor de este vínculo la mayor la mayor precisión posible que es valorada acá nosotros vamos a ir de inmediato a hacer este cuadro vamos a darle un poquito de brillo a la imagen más o menos así allí puede ser que esté bien entonces aumentamos un poco el zoom tenemos que llegar a tocar el borde del vehículo sin montarnos en la fotografía ok por todos los extremos eso es muy importante aquí debajo del vehículo también y por el otro lado por la parte superior pues también vamos a cerrarlo lo más posible sin llegar a montarnos y desde el ancho bueno aquí vamos a ver si bajando el brillo podemos detectar exactamente dónde termina el vehículo creo que allí está correcto vamos entonces a enviar nuestro trabajo hemos pasado entonces llegamos ahora a la última prueba de este quiz aquí tenemos dos vehículos ambos deben ser etiquetados fíjense que uno dice que es una pick up y el otro es una pick up cerrada entonces obviamente la pico cerrada es esta que está acá con esta cabina en la zona de carga vamos a dibujar nuestra caja acá justo pegando en el techito haciendo contacto con el vehículo pero sin llegar a montarse dentro de la fotografía ok acá más o menos donde termina el neumático la llanta o el caucho y de este lado que es en el espejo lateral allí está correcto entonces marcamos como pick up cover ok nos vamos entonces al otro vehículo allá adelante y ya con este tamaño creo que podemos trabajar sin problema entonces bueno lo que tenemos que hacer acá es encerrar esta camioneta dentro de un cuadro aquí está quizás un poquitito más arriba allí luego cerramos el ancho del lado derecho justo allí cerramos del lado izquierdo aquí tiene que tener cuidado con este detalle no porque aquí está el retrovisor y allí lo tenemos terminado vamos entonces a marcarla como pick up truck ok le damos entonces acá la herramienta para mostrar la imagen de tamaño original y vemos que tenemos las dos etiquetas vamos a enviar muy sencillo hemos culminado un examen y hemos aprendido entonces a dibujar cajas delimitadoras recuerda amigo que la descripción del vídeo te estoy dejando el enlace para que te unas a la plataforma de superfive también te estoy dejando información para que ingresas a nuestro grupo de facebook donde vas a poder obtener muchísima más ayuda es todo lo que puedo compartir contigo de momento y nos estamos viendo en un próximo vídeo y